hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tefe 1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar del citroen ami charleston y como dice que el título poseído por el espíritu del 12b bueno como hacemos en italia se pone a la venta la variante más glamurosa y sofisticada de este pequeño cuatriciclo eléctrico vi plaza y bueno vestido con todos los elementos que hicieron mítico al famoso modelo 12b charleston y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el diseñador massimo bianconi creó esta versión especial que da una nueva identidad al pic al pequeño modelo emi y lo transforma en mucho más que un vehículo totalmente eléctrico de movilidad urbana y bueno el 12b charleston fue un verdadero éxito para el veterano vehículo de citroen que se lanzó en el año 1980 porque disparó la venta de de este mismo coche que ya estaba al final de su vida comercial y bueno de hecho el último 12b que salió a la cadena de montaje en el año 1990 es decir hace más de 30 años fue un modelo charleston y bueno ahora que se celebra los 75 años del mítico modelo 12b el ami charleston retoma todo aquel espíritu de la mano el diseñador massimo bianconi empezando por su pintura bicolor en rouge de lage noir con las llantas de color negro y un sofisticación de sofisticación de este nuevo ami es la sección interior color con los nuevos asientos ergonómicos y más confortable que los de serie tapizado con cuero y el mismo tejido tampado de pata gallo que lucía el 12b charleston en el año 1980 y bueno también se diseñó un bolsillo especial detrás del asiento del del chofer para llevar un paraguas y bueno los paneles de las puertas también están revestidos con el mismo tejido de sus asientos al igual que la empuñadura del freno mano y bueno el ami ahora posee una nueva luz de cortesía debajo de su tablero o salpicadero como quieran decirle la parte superior de las ventanillas laterales y la luneta posterior están oscurecidas para garantizar una mayor privacidad y se añade un sistema de audio bluetooth y mano libre y bueno por supuesto se añaden algunos accesorios exclusivos realizados con cuero negro y el tejido de pata de gallo de los asientos como el porta documentos o una mochila y bueno pero probablemente el detalle más nostálgico y que mejor identifica su inspiración en el legendario 12b al cual acá en chile se le citroneta este modelo ese nuevo volante con un solo radio con el mismo diseño que tenía el 12b charleston y bueno el ami charleston no estará en venta mediante la red de concesionarios citroen porque se trata de una personalización específica del diseñador y bueno para los que quieran comprar uno de estos sofisticados ami by bianconi el diseñador habilitó un una página web especial cuyo lase se encuentra aquí mediante el que se puede hacer reserva de uno de los 150 ejemplares que se van a producir y bueno eso sí el precio de esta variante tan especial no es precisamente asequible no es barato y hacerse con uno de estos ami charleston cuesta 11 mil euros unos 3 mil euros más que el vehículo de serie bueno con esto me despido adiós como y fuera chao